Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash, buen día, buena noche, bueno, aquí y ahora estamos a través de nuestro programa Semanagua Comunidad en la Diversidad, en este espacio a través de Canal Toltecayo, de Sanagua Toltecayo, Nuestro programa Semanagua Comunidad en la Diversidad, ya vimos culturas mexicas, chichimecas, huacusechas, mextecas, mezcala, es momento de Xochicalco, así que durante estas cinco emisiones pues daremos un viaje, un recorrido a estos territorios sagrados de Anáhuac, de la cultura Xochicalca, así denominada y pues para ello, pues vámonos de lleno hacia nuestro, hacia nuestra presentación, para ubicarnos en tiempo y en espacio, en instancia, pues recuerda que es una presentación de Creative Commons, este, con fines de educativos, fines de lucro, así que, pues, he especificado esto una vez más, pues vámonos de lleno a esta tablita, y pues bueno, hemos visto la importancia, ¿no?, de ubicarnos en este tiempo, en este espacio, la cultura Xochicalca se ubica en su esplendor en el periodo posclásico del 489 después de Cristo en adelante. Esto nos muestra muchos cargadores, viento, venado, hierba y movimiento, lo cual es, pues a través de las estelas, pues vamos a verificar esta correlación que hay de cargadores, aunque la historia de Xochicalco es más antigua, es anterior a estos, a estos territorios, a estos espacios, a estos tiempos, y se remontan más allá del periodo preclásico, lo cual vamos a tener oportunidad de ver, ya que, como recordarán, en nuestra emisión de Mezcala tuvimos oportunidad de identificar un mapa bastante interesante que nos sirvió de referencia para ubicarnos en este, en este contexto, como la cultura Olmeca, la cultura madre de los Olmecas, se expandió por todo el territorio de Anáhuac desde la zona nuclear, en el, en lo denominado triángulo Olmeca, San Lorenzo, la venta y tres zapotes, acá vamos a comentar de ello, pero sí es importante tener en cuenta que esta cultura denominada Xochicalca, pues tuvo su esplendor a partir de este periodo preclásico, tras la caída de Teotihuacán, así que volveremos también con calma, en primera instancia nos ubicamos en este contexto, ya vemos el tiempo, en adelante nos vamos a ir, a hacer nuestro viaje a través de Google Earth para ubicarnos en este, en este contexto, espacio, tiempo, este es nuestro Anáhuac, y pues vámonos de lleno hacia, hacer un zoom, lo hacemos este, en primera instancia hacia ese territorio sagrado de Xochicalco Morelos, así que agárrense, ahí está Xochicalco Morelos, ya nos fuimos de Aventón, ubiquémonos en este contexto, en este espacio, aquí está Anáhuac, y de aquí partimos en la zona central, y podemos apreciar la importancia estratégica de esta ubicación en Xochicalco, en el centro de México, recordando que la cultura madre, la cultura Olmeca, pues se originó en este triángulo nuclear, la tormenta de Tasa de Lorenzo Tres Zapotes, igual, pues ya nos hacemos un recorrido por esta importancia, aquí está el estado de Tabasco, frontera, Coatzacoalcos, también un río sagrado, ¿no? que se encuentra aquí, es en esta zona donde se encuentran estos territorios, ¿no? Acá vamos a ver las fronteras, aquí ubicamos Coatzacoalcos, uno de los puertos más importantes, Veracruz, está aquí, Tabasco, está acá, aquí podemos apreciar lo que son las denominadas ruinas de la venta, ¿y esto con qué intención? Bueno, vámonos a ubicar este arte, estas estructuras a través de estas herramientas que nos brinda Google Earth, aquí está la venta, este es el triángulo nuclear Olmeca, y pues así, pues vámonos, bien, a partir de este sitio denominado el centro punto de origen, a recordar que muy cerca de aquí está Minatitlán, aquí está una ciudad llamada Huehuetlapalan o Hueytan, también, este, que representa este sitio mágico de creación de origen, este recorrido y cómo hicieron esta expansión por todos estos territorios, vemos el estado de Puebla y pues también el estado de Guerrero, o sea, el norte pues este punto de cruce de paso que conecta tanto a la zona occidental de Anagua con estas culturas huacusechas que tuvieron suspender en el periodo posclásico, aunque fueron después de estas culturas Xochicalcas y Guerrero, Mexicala, donde hubo una convivencia, ¿no? México, Tenochtitlán, al norte, periodo posclásico, así que pues Xochicalco es una ciudad más antigua, ¿no? Que las ubicadas en el centro, en el valle de Anagua. Siguiendo con nuestro recorrido aquí en Xochicalco, pues vamos a ubicarnos. Podemos apreciar, acá está Xochicalco, Cuauhnahuac, un bosque, encontrado en esta zona norte del estado, y acá podemos verse Cuautla, también alociva al bosque, y hacia el sur, Zacatepec, son ciudades importantes dentro del estado, con grandes atractivos turísticos. Tlaltizapán, Xochitlpec, y aquí tenemos oportunidad de identificar esta ubicación estratégica. Aquí vamos a otro lugar importante, Miacatlán, aquí también vamos a tener oportunidad de ver su influencia. Esta es la laguna de Miacatlán, la vamos a ver también con más detalle en estos días, y también este otro sitio importantísimo, Cuatetelco. Aquí podemos ver una vista desde la iglesia principal de la localidad. Y aquí está la laguna de Cuatetelco, con esta imagen. Así que, ubicándonos en este contexto, llegamos hasta Xochicalco. ¿Qué pasa aquí? Bueno, podemos contemplar las características de la orografía, un río que está en la parte inferior, donde se encuentra Xochicalco, aquí en medio de esta reserva, que podemos ubicar estas zonas características, que tiene este complejo distribuido en esta amplia zona. Aquí ubicamos estos sitios importantes, como este juego de pelota. Y, pues, va a ser interesante, ¿no? Toda esta ciudad, este territorio que actualmente está cubierto por la vegetación, era la ciudad y su zona conurbana, así que le llamamos. Y, pues, va a ser importante visualizar también esta relación que hay en torno a la ubicación de tiempo. Y aquí podemos ver estos barrancos. Es impresionante, ¿no? Lo que nos permite y, pues, cómo fluye. Esto sirvió para la alimentación de estos sembradíos, ¿no? Que actualmente se sigue usando. Y aquí, pues, bueno, lo correspondiente a estas lagunas, ¿no? Esta es la primera, el rodeo, la de las pequeñas. Y siguiendo el flujo, ¿no? Que está en mi acatlán. Acá sigue Guatetel. ¿Por qué los mencionamos? Pues, vamos a ver su ubicación. Así que, está en una zona montañosa, ¿no? Está en un sitio poco accesible. ¿Por qué sería esta circunstancia? Y, bueno, por una razón de ser, podemos ver cómo a partir de esta zona ubicada en la parte superior, ¿no? De estos peñascos, pues, es posible apreciar este valle. Es posible apreciar estos territorios. Aquí está su chicalco ubicada en este farallón. Es impresionante, ¿no? Vamos a ver también, ¿no? Todo el trabajo que implicó trabajar esta zona, ¿no? Es un pequeño porcentaje que está abierto. Sin embargo, nos aprecien las proporciones, ¿no? Del mismo, lo cual, pues, destaca, llama, llama mucho la atención por la disposición de estos, de estos elementos. Entonces, nos va a ser de mucha ayuda visualizar, ¿no? Por qué es que ellos lo ubicaron, ¿no? En este espacio aquí. Podemos apreciar también a partir de esta vista, pues, los indicadores, los marcadores. Pues, son las montañas, este, sirviendo de referencia, ¿no? Para ubicar, ¿no? Y la vista impresionante, ¿no? Que hay rica en estas formaciones que sirvieron de referencia para la gastronomía o la gastronomía posicional, ¿no? Que se desarrolló en este complejo, en esta ciudad importantísima. Aquí, pues, vamos a tener oportunidad de visualizar algunas imágenes. Haremos nuestro recorrido, ¿no? A través de este espacio, de este espacio sagrado para ubicarnos. Y ahorita, también tuvimos oportunidad de ver dónde se encuentra. Y, pues, a partir de eso, pues, vamos a regresar, ¿no? Si puede apreciar el macizo montañoso. Vamos a ir a ver nuestro México de otra forma, desde otra perspectiva. Interesante. También es bueno visualizar.